¿Qué supone para mí estos premios como representante del INDE Médica? Estos premios son muy importantes tanto para los pacientes como para las empresas. Debemos seguir reforzando todo lo que sea temas de salud digital y estos séptimos premios en salud digital son lo que hacen apoyar este tipo de iniciativas tan valoradas y tan importantes como tienen que ser en los días en los que actualmente estamos. Como es todo lo que es la tecnología, la innovación, esa inteligencia artificial que tenemos diariamente en nuestras vidas y si eso nos ayuda a mejorar las vidas de las personas y de los pacientes, pues bienvenido sea y por supuesto un apoyo total.